La señora Gladys González. Gladys, ¿cómo le va? Hector Díaz la saluda. Hola Héctor, ¿cómo estás vos? Trabajando a full, ¿no? Acá estamos. Vine a visitar a una gran amiga de Villafull, que tiene un comandante de copa de... ...ya una esperanza para los niños. Antes de la elección venía a darle un abrazo, que es de ser mujer, como muchas otras que tanto hacen por nuestros chicos. Acaba de terminar de darle la leche a todos los chicos del comedor, con un pancito que ella masa. Así que le vine a dar un abrazo. ¿De dónde está el comedor, Gladys? Villafull, justo en el límite entre Avellaneda y Quilmes. Pero mirá vos, qué trabajo, Gladys. La pregunta es, ¿te sorprende todo esto lo que estás viviendo en estos dos años de campaña? ¿Cuánto llevamos de campaña ya? Ya perdí la cuenta. ¿Cuánto lleva de campaña, Gladys? Bueno, en realidad empezamos en noviembre del año pasado, así que va a ser un año el Balotage. Qué barro, en el Balotage. Bien. Va a ser un año. Bien, bien, me entusiasmaste. En el Balotage va a ser un año. Gladys, bueno, mañana cierra Mauricio Macri con María Eugenia Vidal en el Porvenir. Sí, mañana tenemos un cierre con todos los intendentes del Conurbano en territorio de Néstor Grindetti, en Lanús. Vamos a estar todos acompañando a Mauricio, María Eugenia. La verdad es que el cierre va a ser un cierre porque tiene que ver con esa visión que nosotros tenemos de que los problemas de los bonaerenses en el Conurbano tienen que arreglarse trabajando todos juntos, como nosotros estamos acostumbrados en equipo. Con Néstor somos un equipo, con Martiñano en Quilmes. Así que va a ser un cierre, bueno, muy significativo para nosotros. Contame, yo la verdad que no veo la hora que llegue el domingo. Estoy más ansioso que ustedes, seguramente. Yo anoche me quedé viéndolo a Mauricio hasta las once y media que empezó, o a las once, no sé, estuvo como dos horas, estuvo ahí en ese programa, en el cual, la verdad, yo me siento tan bien representado, digo para mí, ¿no? Qué increíble, Dios quiera que, así Dios lo permita, que tengamos ese presidente y esos equipos que ellos tienen, que ustedes están acostumbrados a trabajar en equipo. Hoy mostraba a una señora, le mostraba, le daba la boleta, y ella me decía, pero esta chica, ¿qué va a hacer acá en la provincia de Buenos Aires con todo lo malandra que hay en la política? Digo, trabajando en equipo. Tal cual. Además, ya sabemos qué es lo que pudieron hacer los grandes machotes, ¿no? Porque vos decís, ay, estas muchachas, estas chicas, estas mujeres, cómo se van a enfrentar con los varones del conurbano. Y ellos, hace 20 años, que son los machos del conurbano, los machos de la provincia, que supuestamente venían a solucionar los problemas de la gente, y hace 20 años que no solucionan esos problemas. Entonces, la verdad es que ser muy macho no te dé garantía de que estés preparado, de que puedas trabajar en equipo, como vos estás diciendo, de que tengas los valores, la sensibilidad, que seas lo profesional que hace falta para enfrentar los desafíos de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal es mujer, y como además el otro día le hicieron una pregunta similar, esta que vos me estás haciendo, y ella responde, la verdad es que también tenemos una presidenta mujer, independientemente de que no nos guste, o que sepamos, o que sepamos, digamos, no compartamos con ella su ideología, su forma de ejercer el poder, bien distinto a un liderazgo femenino, porque la verdad que está lejos de generar empatía, o de ponerse en el lugar del otro, o de generar tolerancia, diálogo, pero ya hemos comprobado las mujeres, en esa altura de la vida y de los siglos, que somos capaces de liderar. Y María Eugenia tiene esa capacidad, experiencia en gestión, una profesional que esté preparado para gestionar, y tiene la firmeza y la sensibilidad. Las dos cosas que son absolutamente necesarias para enfrentar los desafíos de la provincia. Y lo mismo me pasa a mí en Avellaneda. Entonces, es cierto que está este prejuicio, pero ya hemos visto los hombres que han gobernado esta provincia, lo que han sido capaces de hacer y lo que no han sido capaces de hacer, así que es hora de cambiar la oportunidad a un equipo nuevo. Gladys, estoy con María Alejandra, ella está aquí ansiosa por querer dialogar con usted. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Hola Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Mira, yo a diferencia de lo que dice Héctor, yo creo que la única persona que nos puede sacar en este momento de este desastre que estamos viviendo los bonaerenses es María Eugenia Vidal. Yo le tengo plena confianza a María Eugenia y a su gestión, como te tengo plena confianza a vos, que de llegar a la Intendencia vas a ser una excelente intendenta que solucione o que empiece a solucionar todos estos problemas que tenemos los avillanedenses. Sí, gracias por ese voto de confianza, yo así lo siento en la gente, en esta segunda etapa de la campaña hemos podido llegar a más vecinos, con una campaña como la sabemos hacer nosotros, de propuestas a través de las redes sociales, a través de tocar el timbre, de llegar con nuestros proyectos casa por casa, de contarle y a través de los medios que ustedes nos han dado espacio y lo que queremos hacer. Esa confianza es la que yo siento de la gente, de ese 55% de avillanedenses que votaron y que quieren un cambio. Y bueno, yo también pienso como vos respecto de María Eugenia, ¿no? ¿Es María Eugenia Vidal o Aníbal Fernández? Y frente a eso la gente sabe muy bien qué es lo que esperar de un hombre que viene gobernando, que viene formando parte de un oficialismo con estos valores que no son los que nosotros compartimos, que en realidad no son valores. La prepotencia, la soberbia, el creerse dueño del Estado, más allá de sus posiciones frente a la droga, de las denuncias que hay sobre él respecto de la corrupción, del narcotráfico, pero ya con solo ver cómo se maneja con su soberbia y atropellando, ya eso es suficiente para decir, estamos hartos de esta forma de gobernarnos, no vamos a volver a caer en la misma trampa, con la misma gente que va a seguir gobernando si Scioli gana el país y si Aníbal gana la provincia. La Cámpora se va a seguir adueñando el Estado, son los mismos que vienen gobernando hace 10 años, así que no nos engañemos con la carita de Scioli, que además es el que viene gobernando hace 8 años la provincia y es una provincia que está absolutamente colapsada. Gladys, el jueves el padre me autorizó a las 12 del mediodía hasta la 1 y media más o menos a dar el último, porque ya a partir del viernes no se puede hablar más de política y yo tengo el programa el sábado también. El día jueves a las 12, ¿podés estar aquí en el piso un ratito con nosotros? Sí, 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 yo creo que sí, me fijo en la agenda, pero creo que sí, vamos a hacer el jueves un cierre en Avellaneda como lo hemos hecho toda la campaña, vamos a hacer una caminata, la caminata del cambio a la tarde, desde las 4 de la tarde, a las 6 y media, vamos a caminar desde Huilde hasta Plaza Alsina, con nuestra propuesta, con la alegría que nos caracteriza, llevando la boleta, contándole a la gente lo que queremos y los sueños que tenemos para Avellaneda, así que a la tarde cerramos con eso, pero creo que al mediodía puedo perfectamente acompañarlos en la radio. Me confirmó Sergio Berman, el rabino, que salía telefónicamente, así que me encantaría... Vamos, gran compañero, gran compañero. Me encantaría tenerlos aquí, cerrar y darle la alegría al pueblo de Avellaneda que realmente se viene un cambio y que haya un cambio en el país también. Sí, ojalá que sí. Mira, hoy tuvimos un muy buen evento también, vino Horacio Rodríguez Larreta a visitarnos. También fue casi un cierre técnico de propuestas porque firmamos un compromiso con él como jefe de gobierno electo de la ciudad de Buenos Aires para, de ser yo intendente, a trabajar en conjunto. Cosa que hoy no se hace, no por voluntad del gobierno de la ciudad que siempre ha tratado de acercarse a la intendencia de Avellaneda, ponerse a disposición, ofrecerle los recursos que tiene la ciudad en materia de recursos humanos, del know-how, del conocimiento, de la preparación. Y firmamos un compromiso de acuerdo, de trabajo en conjunto. Somos parte del mismo equipo, así que eso va a ser fácil. Ya nos entusiasma solo pensarlo. Y pensamos y pusimos en ese compromiso varias cosas muy puntuales, como la construcción del puente Roca Patricios, como la capacitación de nuestra policía local, el Instituto de Capacitación de la Policía Metropolitana, como compartir el software que yo empecé a implementar cuando fui funcionaria del gobierno de la ciudad para tener un sistema de turnos, un sistema de expedientes electrónicos, un sistema de denuncias en la municipalidad y hacer una gestión más transparente y más eficiente y cercana a los vecinos. Trabajar con ellos también, cómo hacer para complementar el éxito tecnológico que queremos implementar en las barracas. Así que conversando con Horacio, con todo el equipo, estuvieron nuestros candidatos a concejales. Estuvo Diego Malito con nosotros. La verdad que ya nos entusiasma de seguir trabajando en equipo, porque eso es lo que nos caracteriza. Así que entre mañana el cierre y el jueves, antes de la veda, vamos a estar a full cerca de la gente, pidiéndoles el voto, pidiéndoles que nos den una oportunidad. Vamos por más, Gladys. Vamos con Diego Malito, con Sebastián Vinagre, con García. Vamos por más, ¿eh? Vamos por más, claro que sí. Te espero el jueves a las 12 en mediodía. Sí, el jueves estoy ahí, entonces. Llevo algo rico, porque ustedes cada vez que voy siempre tienen algo en la mesa que es un atentado contra la dieta. Así que prometo llevar algo rico también, que sea atentado contra la dieta. Pero vos tenés una figura espléndida. No te hacen más. Dos faturitas. De caminar, porque no sabes cómo, cómo. Pero estás espléndida. Y Diego, vos comés y Diego lo acumula. Hay que hacerlo caminar mucho a Diego. Es todo un sacrificio para Diego. Pero bueno, un beso, Gladys, gracias. Gracias, chicos, un beso grande. Dios te bendiga, gracias. Hemos hablado con la candidata a intendente de Avellaneda, la señora Gladys González.